1 y 54 minutos de la tarde. Qué interesante es unir, conjugar el deporte con la solidaridad. Justamente esta es la propuesta que nos hacen desde la Asociación Juvenil Fanegas de Algete para mañana 4 de enero. Han organizado un torneo que se ha denominado Goles por Juguetes, que pretende hacer más feliz el Día de Reyes a niños y niñas de familias con escasos recursos económicos. Vamos a hablar de esta iniciativa con Juan Pablo Catalán, que es presidente de Fanegas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, qué buena iniciativa para que la ilusión y la magia siga llegando a familias que a lo mejor en estos tiempos pues a lo mejor se ven con dificultades para poder tener esa magia. Bueno, sí. Nosotros lo que pretendemos es que todos los niños tengan su detallito de Día de Reyes y por eso hemos empezado a hacer esta iniciativa. El torneo es benéfico. Tiene lugar mañana 4 de enero a partir de las 5 de la tarde en el campo Víctor García Munera de Algete. Que consiste en un torneo de fútbol entre equipos de categoría Benjamín, ¿no?, de la zona de la comarca del Jarama. Sí, el torneo es un torneo de Benjamín, es entre 8 y 9 años. La verdad es que ha tenido una acogida tremenda por los equipos que vienen, muy agradecidos a ellos. Esto ha sido facilidades. Los tres equipos de Algete, la Escuela Municipal de Algete, el algeteño de fútbol y el bainsoccer, que son de Algete. Y luego Coveña, al alpar de Fuentersal, que nos han dado todo tipo de facilidades para hacer el torneo. 8 o 9 años, a partir de las 5 de la tarde, la presentación de los equipos. Y a partir de ahí entra un torneo que durará en torno hasta las 8 o 8 y media de la tarde. ¿Y cómo podemos colaborar con esta iniciativa vuestra? Bueno, pues nos gustaría que todo el mundo que bajara aportara un juguete, lo va a recoger Cáritas y se va a encargar de distribuirlo a la gente que más lo necesite. Bajamos un juguetito, lo recogemos allí, gente de la asociación, lo daremos todos a Cáritas y a partir de ahí ellos se pondrán en movimiento para que llegue a todos los niños que no estén en condiciones de recibir muchos regalos este año. ¿Tienen que ser nuevos, semi-nuevos, obviamente no bélicos? Sí, hombre, nuevos sería lo ideal, ¿no? Vamos a coger juegos que sean semi-nuevos, por favor, la gente que no baje juegos muy usados porque realmente no nos sirven. Que puedan jugar, si llevan pilas pues que funcionen, etc. Bélicos no, no podemos, no hemos decidido, y aparte que no procede ningún tipo de juguete bélico. Y ahí los recibiremos con mucho agradecimiento y los donaremos a Cáritas, que es la encargada de distribuirlos. Digamos que vosotros ya en la parte previa, bueno, pues habéis estado organizando patrocinadores y tal, y ya tenéis juguetes, ¿no?, que os han donado empresas y también donativos. Sí, la verdad, igual, hemos contactado con muchos patrocinadores, hemos pedido una cantidad simbólica para que puedan aportar todos. Es cierto que hemos tenido patrocinadores, como alguno que ha aportado bastante más, muy agradecidos. Aprovecho la oportunidad que me das para agradecerle a todos los patrocinadores que tenemos, salen en el cartel y lo puede ver todo el mundo. Y sí, hemos hecho un recopilatorio de juguetes, tenemos bastantes. Yo diría que tenemos muchísimos, pero, bueno, lo que hemos hecho ha sido hacer un apartado especial para también colaborar en tema de pañales y toañitas, que nos dijo Cáritas que necesitaban también. Así que aprovecho la oportunidad que me das para decir, oye, si no podemos, por lo que sea, tener un juguete nuevo, o si podemos aportar algún tipo de cosa de aseo para bebés, será muy bien recibida por Cáritas porque nos lo ha hecho saber. Hemos hablado de juguetes, también vosotros habéis comprado peluches, ¿no?, de una asociación contra el cáncer. Sí, bueno, aprovechamos la situación para, cuando fuimos a, por los juguetes que, por los que podíamos tener los patrocinadores, pues vimos que había una cantidad de peluches que hacíamos una ayuda contra el cáncer también comprándolos, y, bueno, pues hemos aprovechado para traernos una buena cantidad y así poder contribuir también con otras cosas de estas. Bueno, pues os vamos a dar la enhorabuena a esta asociación sin ánimo de lucro, Fanegas de Algete, una asociación juvenil creada, bueno, pues por un grupo de amigos, según nos habéis comentado, por esta iniciativa, este torneo Goles por Juguetes, que tiene lugar mañana 4 de enero en Algete, en el campo de fútbol Víctor García Munera, a partir de las 5 de la tarde. Recuerden que tienen que llevar un juguete para poder entregarlo después a Cáritas y que luego lo distribuyan por las familias que más lo necesitan, sobre todo para que la magia siga llegando esta noche de reyes a todos los hogares de este municipio, y de su comarca. Juan Pablo Catalán, que es presidente de la Asociación Juvenil Fanegas, muchas gracias por acompañarnos. Suerte. Muchísimas gracias y esperamos a todos los argeteños, gente de Coveña, de Puentes A, contra más venga mejor, a ver si llenamos el campo y así podemos hacerlo mogollón de años. Muchísimas gracias, Fase. Gracias, feliz año. Hasta la vista. Gracias.